En realidad nos estamos refiriendo a unos medicamentos que son una herramienta más de nuestro trabajo y que un farmacéutico bien formado en homeopatía puede ofrecer como un tratamiento más a un paciente que acude a la farmacia por trastornos menores. Y luego también es muy importante la formación no solo para esto, sino porque cuando llegan pacientes con una receta, con una prescripción médica de un medicamento homeopático, a veces tienen dudas, dudas que hay que resolver. Y si no tienes el conocimiento del medicamento homeopático, francamente, si el farmacéutico no conoce un medicamento, deja mucho que desear. Entonces, bueno, creo que es muy importante la formación para las dos cosas, para la dispensación de un medicamento de prescripción y también para el consejo, que es una herramienta más, que además nos puede un farmacéutico especializado en homeopatía ya se está caracterizando, puede fidelizar a muchos pacientes y es una forma también de distinguirse esta especialización. En realidad está en el punto de una propuesta de consenso que, a ver, ¿qué quiere decir la palabra consenso? Quiere decir que los colegios que tenemos vocalía de homeopatía y plantas medicinales, hemos ido trabajando a lo largo de dos años pues un poco reflexionando sobre cómo tenemos la homeopatía, cómo la tenemos posicionada, cómo la utilizamos, cómo la utiliza el paciente, cómo está a nivel del farmacéutico también y ver un poco cuáles son nuestras necesidades, nuestros requerimientos. Entonces, pues hemos detectado tres áreas en las que deberíamos trabajar más, impulsar para desarrollar mejor la homeopatía para poder dar esa atención farmacéutica de calidad al paciente que se trata con homeopatía. Y entonces esto lo hemos formulado en un documento que nos va a servir de base de línea de trabajo y que tiene tres frentes. Por un lado, pues la regulación, que aunque ya hay una regulación europea y española, pero todavía está por acabar de definir del todo, todavía faltan algunos tramos por superar. Luego, por el otro lado, pues la formación es muy importante, que estemos bien formados y es verdad que ya hay posgrados en las universidades, que tenemos escuelas especializadas en homeopatía como el CDH, que desde los colegios de farmacéuticos se hacen cursos de formación continuada en homeopatía también para los farmacéuticos, pero echamos en falta que en grado, en nuestras carreras, ya estamos hablando de un medicamento, insisto, del medicamento homeopático y, sin embargo, muchos alumnos salen de la facultad sin saber poco más que la definición de homeopatía. Entonces, pensamos que sería conveniente que, puesto que se trata de un medicamento más que tenemos que conocer, se integrara su conocimiento en los grados de la carrera, en los grados de farmacia, porque está muy bien formarse después, pero la formación de después, creemos que debe ser siempre una especialización, que el primer conocimiento se debe traer desde la facultad. Y el tercer punto era integrar en las bases de datos el medicamento homeopático para que cualquier farmacéutico o cualquier médico, en cualquier momento, pueda consultar qué tiene su abasto, qué medicamentos puede utilizar sin tener que andar entrando en la web de un laboratorio, otro laboratorio, otro laboratorio, para saber qué medicamentos homeopáticos tenemos, para que tengamos estos medicamentos integrados con todos los demás, porque, insisto, una vez más, es que son medicamentos. Teniendo en cuenta que la demanda de homeopatía es cada vez más alta por parte de los pacientes, hay un estudio que se ha publicado recientemente en la prensa, que se hizo en el Hospital de San Juan de Dios de Barcelona, en el que se vio que un 17% de los niños enfermos que acudían al hospital eran tratados, además, con terapias complementarias. Y, por ejemplo, de este 17%, un 67% eran tratados con homeopatía. Eso quiere decir que la demanda de homeopatía es alta y, por lo tanto, estamos hablando de homeopatía y de medicamento, de medicamento homeopático, y el farmacéutico es el responsable de los medicamentos. Entonces, es muy importante que un farmacéutico esté formado en homeopatía, que asimile, integre la homeopatía como un medicamento más de la farmacia, para poder dar atención farmacéutica de calidad a todo aquel paciente que demanda homeopatía. Pero no solo al paciente que demanda homeopatía, es que la homeopatía es una herramienta fantástica, inocua, segura y eficaz para el consejo farmacéutico, para poder nosotros aconsejar en síntomas menores. Entonces, es muy importante. En el año 85 se creó la primera Bocalía de Plantas Medicinales de España, pero dentro de la Bocalía de Plantas Medicinales ya había un grupo de trabajo de homeopatía. De hecho, si no recuerdo mal, el primer curso de homeopatía que se hizo a nivel de colegios de farmacéuticos en España se hizo en el año 86 en Barcelona, en el Colegio de Barcelona, al cual tuve la gran suerte de asistir y donde me enamoré de la homeopatía y a partir de ahí le he dedicado una buena parte de mi dedicación profesional junto con las plantas medicinales. ¿Y que has sido pioneros? Y bueno, es que yo accedí a la Bocalía en el año 97, entonces ya se cambió el nombre después de Bocalía de Plantas Medicinales a Bocalía de Plantas Medicinales de homeopatía para dejar bien entendido que nos íbamos a ocupar de las dos áreas y desde el año 97 estamos tirando yo creo que bastante del carro de las dos secciones de mi Bocalía y con mucha ilusión y con muchas ganas de trabajar. Gracias por ver el video.